Bajo con Beba DJ Icho y también en lo personal para mí en primer tiempo no me sentía fresco no no era yo no era yo no era yo me sentía raro no me iban mi compañero me dice que te pasa que te pasa que te pasa dale dale vale no se rica no 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 No, 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 no. Cochina. Vámonos. Chicho. Mándalo por. Los pies tienen que ser levantar los pies. Levanta los pies. Levántalo, Juan. Cachado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es mejor quedarse de walti! ¡Alí es por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Cómo está la familia? ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Hola!